Lo que vengo recorriendo de diferentes centros poblados, anexos en lo que es las regiones, la gente de verdad que está bien hastiada, está bien harta, está bien indignada. Créeme que cuesta levantarse cada día, salir a los mercados, saludarlos, y cada uno de ellos te dice, ¿sabes qué? Ya no, un político más. La verdad que apelo un poco a la juventud y muchos dicen, oye, ¿sabes qué? Porque eres joven, vamos a apoyarte. Eso sucede en casos, pero muy rarísimos también. Pero la gran mayoría te dice, ¿sabes qué? No queremos saber nada de la política. No queremos saber, mucho menos los jóvenes. Los jóvenes todavía se encuentran más indignados y ni les interesa ni saben que hay elecciones en muchos de ellos. Es lo que está pasando en lo que es Lima Provincias al menos. Pero de alguna manera, quien te habla ha sabido llegar a muchos ciudadanos de lo que es Lima Provincias, de las nueve provincias de Lima en sí. Y cada uno de ellos te dice, ¿sabes qué? Al menos, por favor, no nos defraudes. Vamos a votar por gente nueva, pero no nos defrauden. Es lo único que pedimos. La última encuesta es CPI, que está publicada el día de hoy. Miren los números. Voy a agradecer a Marisol que me ayude. Acción Popular, votos emitidos, es decir, lo que la gente votaría por ellos, 4%. Ninguno pasaría la valla del 5%. Ahorita voy a explicar qué es la valla. Fuerza Popular, 3.2. Alianza para el Progreso, 2.9. El 2.8 se convierte en 10, el 2 se convierte en 7, el 1.8 se convierte en 6.8, el 1.4 salta al 5.2. Otros partidos políticos, todos en donde están, ustedes incluidos, contigo, más Perú. El APRA, Soledad Nacional y el PPC, tres partidos que han mandado en Lima años. Pero la gran mayoría es voto viciado y no define su voto. Esta encuesta, si fuera por un producto, no serviría para nada. Lo que nos decías tú, qué hacer entonces para que la gente vote, y esa es la pregunta, por vamos Perú, y después a Renzo le pregunto, qué hacer para que la gente vote por contigo. Bueno, lo que venimos nosotros hablando es de que definitivamente ya hay que renovar la política del país. Hay que renovar también un poco con los cuadros jóvenes y darle la oportunidad también a muchas mujeres que se vean representadas. De alguna manera, pues, ya estamos cansados, defraudados, tanto político tradicional, corrupto, que viene haciendo lo mismo una y otra vez. Bueno, vamos a darle la cara, pues, vamos a voltear la página. Sin embargo, va a depender de cada uno de los ciudadanos, va a depender, en realidad, de este voto consciente que esperamos, que realmente despierte la ciudadanía, el pueblo peruano, y le dé la oportunidad a gente que realmente está queriendo hacer algo por el país. Quien le habla fue Secretario Nacional de Juventud y Restauración Nacional, y, bueno, no está presentando listas en esta contienda electoral, y fui invitado con el partido Vamos Perú, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que ya he podido ver estando en otros países, estando en el mismo Israel, me he preparado en temas de seguridad ciudadana. Sin embargo, y agradezco de verdad este espacio que me das para poder dirigirme al pueblo, y yo sé que en Lima Provincias te mira mucha gente, mira... ¿Qué profesión tienes tú? ¿A qué te dedicas? Pues, dice, yo he estudiado en Israel, he trabajado, tú eres de Barranca. Así es. Entonces, ¿a qué te dedicas tú? ¿Con qué te ganan los frejoles diariamente? Mira, yo soy técnico informático en sí de profesión, justamente a través de mi carrera ingresé a trabajar al Congreso de la República, arreglando mis computadoras inicialmente, ¿no? Luego, posteriormente, pues estuve trabajando con Judith Simón en el despacho congresal, cuando tenía 20, 21 años aproximadamente, y de ahí viene toda una carrera política. Correcto. Ya de ahí formé mi propio negocio, etcétera, etcétera. ¿Por qué votar por Vamos Perú? Yo soy Pate Juan Sotomayor, desde antes que él esté en la política, por si acaso, cuando era productor de Gisela, pero Vamos Perú ha improvisado, que estuvo en un determinado momento, de candidato a la presidencia, por menos de 24 horas, a Daniel Salaverri, que se fue con Restauración Nacional, Restauración Nacional lo dejó al bombo y se quedó sin nada. Así es. Hay improvisación. Tú mismo me dices que has estado con Judith Simón con Restauración y ahora. Entonces, es difícil que la gente te crea si eres un producto tan nuevo y que no se sabe lo que es. No sé si me dejo entender. Claro, claro. Muchas veces te dicen, no, prefiero este cholo conocido que gringo por conocer. Pero yo creo que es momento de darle esa oportunidad a darle a conocer algo nuevo, a experimentar algo diferente. Yo creo que por ahí vamos. Bueno, ya tuvimos cholo toleo, gringo PPK, chino frío. Has tenido de todo. Dale la oportunidad a los jóvenes ahora, ¿no? A ver, mucho se está hablando y se pone de moda hasta el presidente e instado de que no haya inmunidad parlamentaria. ¿Por qué? Por estas cosas que pasan, ¿no? O sea, Daniel Mora, que puede salir a, tendría inmunidad parlamentaria si le prueban, y todo indica que sí, que le pegaba la esposa en el piso. Así es. Pues tendría inmunidad parlamentaria. La gente ya sabe. Entonces, la inmunidad, la gente la detesta por eso. Así es. Pero la inmunidad sirve para que tú te enfrentes, por dar un ejemplo, a una mafia en barranca de traficantes de tierras. Así es. Tú te puedes enfrentar en la ceja de Sierra de Lima a traficantes de terrenos o a traficantes de oro ilegal o hay una ruta de cocaína. Ahora, ¿cómo harías tú sin inmunidad parlamentaria para ejercer tu función de fiscalización con grandes empresas o con mafiosos? Si bien es cierto, el partido Vamos Perú viene planteando la derogación del artículo 93. Creo yo que definitivamente, es una opinión también en lo personal, de que debería haber una institución aparte la que se encargue de lo que es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, creo yo que aquí ya pues no, de verdad que uno vive inseguro, vayas donde vayas. Créeme que la inseguridad en Barranca, no solamente en Barranca, en Huacho, en Cañete, la cantidad de traficantes de terreno son abismales. La realidad que se vive en las provincias es totalmente diferente y mucho más fuerte de lo que se vive en Lima Metropolitana. Si aquí vivimos asustados de que hay raqueteros, de que hay delincuentes, no puedes voltear ni la esquina porque no sabes si te encuentras con una bala perdida. Y cada cosa que se ve, sin embargo, pienso yo que la inmunidad parlamentaria ya al día de hoy se ha convertido más que todo en una impunidad, ¿no? Entonces, ya es tiempo de pronto, ¿sabes qué? Vamos a pechar, pues, ¿no? Ya toca, ¿sabes qué? Enfrentar realmente a la sociedad. Si por ahí me van a denunciar, si por ahí me van a... No era la asustadiza de que, ¿sabes qué? Las grandes mafias van a estar detrás de mí, pues, entonces me quedo sentado en mi casa y no hago nada, porque igualito me van a atacar, igualito me van a matar. Si no es a mí, será un familiar, ¿no? Pero no es igualito cuando yo te meto una demanda, otra demanda, una deuda, y embargo, cautelar de tus bienes... Así es, yo sé que te van a venir encima, ¿no? Yo la pregunta se la traslado a todos los que me vienen a visitar. Aclaro que ninguno de los dos tiene que pagar un mango, ni ha pagado nada, ni acá, ni a tercero, ni a cuarto, porque hay medios que están cobrándole a los invitados y le dicen, voy a hacer tu aliado estratégico, te voy a sacar en redes, te voy a dar tal y cual. Acaso, el PBO digital, solamente Facebook, Twitter y YouTube, lleva al mes a 27 millones de personas, ¿ya? Y nosotros no le cobramos a ninguno de ustedes, a nadie. Aclarando esto, ¿cuál sería la ley de David Malpica de llegar al Congreso? ¿Qué ley te interesaría, te impulsar especialmente? Además de lo que va a ser, evidentemente, vamos Perú. La tuya, ¿cuál sería la tuya? Bueno, estamos llevando dos propuestas de modificatoria de ley, es una de los centros poblados, estamos hablando de la ley 2797.2, que habla de la ley orgánica de municipalidades en el artículo 133. Actualmente, los centros poblados reciben un presupuesto que definitivamente se lo dan tras una sesión de consejos y o se lo da o bien la provincial o el distrito. Nosotros estamos proponiendo que se la dé tanto el distrital como el provincial, para que en este caso no se estén en el peloteo, porque muchas veces lo tienen, oye, ¿sabes qué? Va con el provincial, ve con el distrital y ve quién te da también el dinero. Entonces, nosotros estamos proponiendo que se modifique este artículo para que este presupuesto, esta partida sea asignada según la cantidad de población que tenga cada uno de estos centros poblados y también sea en el presupuesto anual que la lanza normalmente cada municipio ante el poder ejecutivo. En el fútbol dice tolerancia cero. Hay que fortalecer a los equipos de fútbol. La U quebrada, Alianza quebrada, Muni quebrado, Guaral quebrado, todos los equipos quebrados, ¿cierto? La indisciplina, y vemos lo que ha pasado en Alianza. Otra muletilla es, hay que fortalecer a los partidos políticos y todos son de fachada, o todos son retraseados, o todos son improvisados, el de ustedes, entre ahí. Pero otra cosa que yo escucho todos los días es que hay que fortalecer la lucha anticorrupción. Huelga del Poder Judicial y la Fiscalía pidiendo recursos. La Contraloría diciendo que no tiene recursos para perseguir a quien tiene que perseguir. El Poder Judicial con sobrecarga. Las demuras no sirven para las mujeres. Entonces, esto de la lucha anticorrupción y la mano dura, ¿cómo se hace si el presupuesto se lo gastan en interoceánicas, en tontería y media, o en asesores? ¿No pasa por una reforma el presupuesto del Estado para darle las armas económicas a cada una de esas instancias para que cumplan con su función? Creo que en realidad pasa más allá de un tema presupuestal. Yo creo que quiero ir un poquito más por él. Algo que de alguna manera hablaba el pastor Humberto Lai en su momento y nos comentaba, ¿no? Que al día de hoy vivimos en una cultura de corrupción. No estamos ya en unos tiempos donde podemos confiar en la ética profesional del funcionario. Es lamentablemente lo que estamos viviendo a nivel de todo espacio y de toda estructura del Estado. Yo creo que es tiempo de revalorizar y comenzar a sensibilizar a la población y también a los funcionarios. No solamente a aquella autoridad que es congresista, alcalde, sino a cada uno de los actores que participan en la política del país. Creo que hay que incentivar y reeducar a los muchos otros jóvenes. Y también una de las cosas que estamos pidiendo justamente por eso es que vuelva la instrucción premilitar, para que vuelva un poco lo que es la disciplina, el orden, el amor y el respeto a tu patria. Y esto lo estaba queriendo plantear en los niveles de tercero, cuarto y quinta secundaria. Que para mí es recuperar los valores que ya al día de hoy definitivamente no se habla, no se practica, ni siquiera lo tienen presente en el día a día muchos de nuestras autoridades. Toda esta cuestión de las hojas de vida, toda esta formalidad, ya vemos que no sirve para nada, ¿no? Si no, no estaríamos en los casos ya tan conocidos. La gente vota por los congresistas con los pies, por eso salen los lavapiés, plancha, camisas y tal. ¿Ustedes consideran que debería seguir siendo obligatorio el votar o poner una multa tan grande? Digo yo, si vas a poner una multa, ponte que ponga una multa de 10 soles. Como a la gente le cuesta más de 10 soles ir a votar, la gente diría, ¿sabes qué? Mejor pago la multa. Sí, y queda la gente que está en la región. Yo creo que no debe ser obligatorio, o en último caso, que quiten la multa. Así es. Para que la gente vote sabiendo lo que hace o no. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, personalmente creo que, y estoy muy de acuerdo contigo con el tema de que ya debe hacer el voto voluntario. Ya no debe obligarse, ¿no? O sea, son muy pocos los países que tienen este voto obligatorio y han demostrado que muchos tienen una participación ciudadana bastante alta, que se reinteresan por el tema político, justamente, ¿no? Por el tema de lo que viene sucediendo en su país. Yo creo que, de alguna u otra manera, también se podría implementar, OMPE podría implementar en cada una de las regiones, tiene una oficina y podría ponerle ahí un espacio, que ahora hay los votos electrónicos, y podría darles esa posibilidad de que no estén viajando de tan... La gente prefiere pagar su multa a que estar pagando su viaje, ida y vuelta, retorno, no sé qué sé yo, de Iquitos, Lima, Lima, yéndose para Puno, qué sé yo, Lima, yéndose para Madre de Dios. ¿Sabes qué? Vayan y voten ahí, en sus regiones. Y van a contabilizar sus votos definitivamente para, justamente, muchos de ellos les va a ayudar, tanto en la economía y, si gustan, lo van a hacer voluntariamente. Eso es lo que, al menos, en lo que personal respecta, ¿no? Tiene un minuto cada uno para exponerle a la gente por qué tendrían que votar ahora si claramente, en un minuto cada uno, por el 3 de Vamos Perú, por el 14 de Contigo. Ahí está la cámara. Soy David Malpica, me encuentro postulando con el partido Vamos Perú, con el número 13, en Lima, provincias. Y quiero decirle a todos los ciudadanos que de Vamos Perú estamos pensando en ti y en tu familia. Realmente queremos trabajar por el pueblo, queremos trabajar con los jóvenes, queremos trabajar por los adolescentes, para crear una nueva generación de ciudadanos, ciudadanos con valores, con ética, ciudadanos que realmente quieran llegar a ser profesionales y quieran tener una carrera, tanto sea técnica o universitaria, pero que también se les subvencione y se les apoye en sus prácticas pre-profesionales y sean estas remuneradas. No solamente en las instituciones privadas, sino también en las públicas. Actualmente se les da estos convenios para que puedan trabajar en las instituciones públicas, pero estas no son remuneradas. Eso es lo que vamos a exigir con la ley 28.51.8 para que justamente se amplíe hasta un 20% de trabajadores y estos puedan ser de mucho beneficio para ellos. Y al día de hoy, ya que se exige que para su titulación tengan que tener sus prácticas pre-profesionales, nosotros pues no vamos a apoyarlas desde el Congreso de la República.